¿Qué es la revolución industrial y el comienzo del Romanticismo? Buenos días, voy a leer un fragmento de Flora Tristán, de una filósofa del siglo XIX, que está entre la revolución industrial y los comienzos del Romanticismo, y dedicó su vida a la lucha a favor del feminismo, del socialismo, de las clases oprimidas. Este texto pertenece a su última etapa, donde ella ya divulga sus ideas por el sur de Francia, y no se arrepiente de haber escogido esta vida. Nunca me he arrepentido de lo que llevo haciendo desde hace 13 años. He abandonado la vida tranquila, segura, por la agitación, la precariedad, la intranquilidad. Pero hoy menos que nunca me arrepiento de mi decisión. Si hubiera querido, hoy día sería rica, tendría casas, tierras, rentas, pero no tendría felicidad ni vida. Mi existencia sería monótona. Los dioses sean loados. Soy pobre, pero tengo alegría de vivir una vida plena, en una palabra, una posición que no cambiaría por ninguna otra. Es muy chulo, ¿eh?